¿Por qué, por qué, por qué tú me dejaste? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué tú me dejaste? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué, por qué, por qué me abandonaste? ¿Por qué, mujer? Y sigue, sigue, sigue La fuerza de lo que está mía Rosa Lima Y con la mano bien arriba Cuando me acuerdo de tu boca y de tu sonrisa Me agradaba tu manera de amar Y sin embargo de las promesas que me hacías Nada de eso nunca pude disfrutar Ay, nunca pude disfrutar de tus caricias Y ahora lloro porque tú ya no estás más ¿Por qué, por qué, por qué tú me dejaste? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué, por qué, por qué me abandonaste? ¿Por qué, mujer? Oye, Pancho Frutón Acelera, vaya Vaya, bacha Cuando me acuerdo de tu boca y de tu sonrisa Me agradaba, me agradaba tu manera de amar Y sin embargo de las promesas que me hacías Nada de eso nunca pude disfrutar Ay, nunca pude disfrutar de tus caricias Y ahora lloro porque tú ya no estás más ¿Por qué, por qué, por qué tú me dejaste? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué, por qué, por qué me abandonaste? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué tú me dejaste? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué, por qué, por qué me abandonaste? ¿Por qué, mujer? Hola, mi amor Poquito a poco a fuego lento Se fue formando este sentimiento La mujer diferente, el romance perfecto Robé tu boca, sentí tu aliento Besó tu cuerpo ansioso y sediento Fantasía que hizo realidad mi sueño Se te metía todo tu cuerpo Inolvidable noche en que nuestras almas se conocieron Y tu gemía sobre mi lecho Inolvidable día en que nuestros cuerpos amanecieron Que como Que me amas Que me amas Yo también Poquito a poco a fuego lento Se fue formando este sentimiento Se fue formando este sentimiento La mujer diferente, el romance perfecto Robé tu boca, sentí tu aliento De ser tu cuerpo ansioso y sediento De ser tu cuerpo ansioso y sediento Que estamos en que somos Y ahora siempre Y ahora siempre Inolvidable noche en que nuestras almas se conocieron Cosa buena Inolvidable día en que nuestros cuerpos amanecieron ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Están saludando? Con la puerta Con la saliva Y con la mano arriba ¿A dónde vas? Con tanta risa Tengo que hablar contigo, niña Quiero saber si estás jugando O si en verdad te estás enamorando Quiero yo saber si estás bien conmigo Ay, si me quieres o solo es un capricho Ey, mamasa Ven a comer un arrocito a casa Ey, ey Para mi cabal americano Quiero que nos sigamos viendo Esto va en serio y te quiero decir Sáquate mi de la boca Que te quiero besar, que te quiero probar Quiero contar contigo todo el cariño y la felicidad Quiero tu boca conmigo hablar Que se puedan besar, que se quieran amar Me pasan cosas fuertes contigo No me vayas a callar Sí, señor ¿Cómo no? ¡Ah, se le da pa' ya! ¿A dónde vas? Con tanta risa Tengo que hablar contigo, niña Quiero saber si estás jugando O si en verdad te estás enamorando Quiero yo saber si estás bien conmigo Ay, si me quieres o solo es un capricho Ya me canso de estar vacilando Yo quiero hablar y tú Estás escapando Es eso Y en alta Quiero que nos sigamos viendo Yo estaba en serio y te quiero decir Sáquate mi de la boca Que te quiero besar, que te quiero probar Quiero contar contigo todo el cariño y la felicidad Quiero que bocas contigo otra Que se puedan besar, que se quieran amar Me pasan cosas fuertes contigo No me vayas a callar Ven aquí, mami Venido pa' tu negro Estoy enamorado de la mujer, de mi amigo Estoy enamorado y no sé por qué razón Si ella no adivina, que la quiero, que la quiero Si no puedo tenerla, aunque sea soñaré Quisiera no quererla, pero no puedo, no puedo La llevo muy adentro de mi ser Y de mi corazón Perdida tengo el alma Perdida tengo mi vida Si no puedo tenerla, aunque sea soñaré Y ella no sabe que yo, que yo la quiero No, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero Y ella no sabe que yo, que yo la quiero No, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero No, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero No, no, no Y es así, amigo Kuni Esta es tu historia Mira de ella Estoy enamorado de la mujer de mi amigo Estoy enamorado y yo sé por qué razón Si ella no adivina que la quiero, que la quiero Si no puedo tenerla aunque sea soñaré Quisiera no quererla pero no puedo, no puedo La llevo muy adentro de mi ser y de mi corazón Perdida tengo el alma, perdida tengo mi vida Si no puedo tenerla aunque sea soñaré Ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Imaginé tu rostro en mi pared Con un ramo de rosas, todos mis besos yo te regalé Mi corazón te adora y de repente tu imagen se fue Perdida entre las sombras y conquistarte es mi deseo Y que quiero tenerte ahora Ay, 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 amor Cielo y tierra juntarían por estar con vos Ay, 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 amor Ay, 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 amor Hasta mi alma vendería para estarlo yo Ay, 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 amor Y mientras sigo preso En un avioncito de papel te escribo Te quiero Para que se te en el cielo De mi amor Hacia ti Te buscaré Cuando esté libre no descansaré Voy a encontrar la forma Todo el planeta me recorreré Hasta dar con tu sombra Cuando te encuentre vida yo seré El agua que te moja Y entre tus vienas yo me quedaré Voy a quererte toda Ay, 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 amor Ay, 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 amor Cielo y tierra juntarían por estar con vos Ay, 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 amor Ay, 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 amor Cielo y tierra juntarían por estar con vos Ay, 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 amor Ay, 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 amor Cielo y tierra juntarían por estar con vos Ay, 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 amor Esa es la historia, amor Yo no pregunto hasta dónde llegará Tanta pasión que siento tan solo al mirar Tu alineación que siento tan solo al mirar Tu alineación que siento tan solo al mirar Con tu fuego me vas a quemar En tu boca me quiero quedar Necesito de lo que me das Amor, tu amor y la edad Y el bajajo me pueda volar Muchachita loca Yo no pregunto hasta cuándo seguirá Tanta locura sin frenos y no me hará mal Me tienes, me llevas, me usas, me dejas Y cada vez te quiero más Con tu fuego me vas a quemar En tu boca me quiero quedar Necesito de lo que me das Amor, tu amor y la edad Que baja, come y vuelve Vuelve a volar Contigo Hasta donde me lleves Con tu fuego me vas a quemar Con tu fuego me vas a quemar Con tu fuego me vas a quemar En tu boca me quiero quedar Necesito de lo que me das Amor, tu amor y la edad Que baja, come y vuelve Vuelve a volar No me olvides Rosalima, presente Bien chévere Que todo el mundo grado se aprende Esta canción que comienza ya No tiene guerra, no tiene misterio Solo un mensaje de amor y paz De amor y paz Que cada uno tome conciencia De quienes viven para matar De quienes viven para matar No te equivoques No tienen decencia Solo es poder Y nada más Y nada más Y por eso mi pueblo grita Y por eso mi barrio canta Llevando la luz de la esperanza Pa' que todos puedan escuchar Con la mano arriba Y hombre, con la mano arriba Con la mano arriba Y todos con la mano arriba Con la mano arriba Y hombre, con la mano arriba Con la mano arriba Y todos con la mano arriba Que todo el mundo la goce al pleno, esta canción que comienza ya No tiene letra, no tiene misterio, solo un mensaje de amor y paz De amor y paz Que cada uno tome conciencia de quienes viven para matar Pero te quimoques no tienen esencia, solo es poder y nada más, y nada más Y por eso mi pueblo grita, y por eso mi barrio canta Llevando la luna en esperanza, pa' que todos puedan escuchar Con la mano arriba, y hombre con la mano arriba Con la mano arriba, y todos con la mano arriba Con la mano arriba, y hombre con la mano arriba Con la mano arriba, y todos con la mano arriba Con la mano arriba, y hombre con la mano arriba Con la mano arriba, y todos con la mano arriba Con la mano arriba, y hombre con la mano arriba No, ya no existen los milagros Ahora sé bien que nunca volverás a mi lado Se acabó mi tiempo de vigilia Te encontraste otro amor y tienes otra vida en tu vida El árbol del patio de casa que juntos nos veía Ahora me ves solo y triste llorando mis heridas Pero de ti no parece mentira Mas es tu humilde servidor que desea lo mejor de la vida Perdón, por no hacerte feliz, por dejar de sufrir vida mía Mi amor, si supieras que fuiste y serás lo mejor de mis días Hoy me tocó ser perdedor Son cosas del amor Y si te olvidas de mí Que le digo a mi corazón Que aún Es mundo por ti Aún no me recuerda la brisa, tu sonrisa y tu encanto Y lo lindo que te quedaban los lentes de contacto Extraño tanto aquella alegría Pero me pone bien de que encuentres lo que merecías El árbol del patio de casa que juntos nos veía Ahora me ves solo y triste llorando mis heridas Pero de ti no parece mentira Mas es tu humilde servidor que desea lo mejor de la vida Perdón, por no hacerte feliz, por dejar de sufrir vida mía Mi amor, si supieras que fuiste y serás lo mejor de mis días Hoy me tocó ser perdedor Son cosas del amor Perdón, por no hacerte feliz, por dejar de sufrir vida mía Mi amor, si supieras que fuiste y serás lo mejor de mis días Hoy me tocó ser perdedor Son cosas del amor Oh, die-re-re, ay, ey Y ahora que de lo bueno R-r-r-r-r-r-ora Salima E-wache-bravo Tu paro que soñaste Y digo yo, anoche tuve un sueño horrible Soñaba que mi amor me abandonaba Que su boquita roja besaba a otro hombre Y que con muchas ganas se miraban Llorando me desperté y así pude comprender que era solo un sueño nada más Llorando me desperté y así pude comprender que era solo un sueño nada más Esta noche siento frío, no me digas tan feliz cuando te vayas de mi lado Quédate aquí conmigo, necesito tu parido de sentirte entre mis brazos Soñaba que me dejabas, que con otros te marchabas y que solo me quedabas Esta noche siento alivio, ya sé que estás conmigo, amor Timbal, timbal, timbal Para Jessica, Cali, Cali y Natalia Con cariño Y a Gabrieta, gorda Anoche tuve un sueño horrible Soñaba que mi amor me abandonaba Que su boquita roja besaba a otro hombre Y que con muchas ganas se miraban Llorando me desperté y así pude comprender que era solo un mal sueño nada más Llorando me desperté y así pude comprender que era solo un mal sueño nada más Esta noche siento frío, no me digas tan feliz cuando te vayas de mi lado Quédate aquí conmigo, necesito tu parido de sentirte entre mis brazos Soñaba que me dejabas, que con otros te marchabas y que solo me quedabas Esta noche siento alivio, ya sé que estás conmigo, amor Mauricio Rodríguez Amor Y bueno, demasiado Ahora que voy Y esto va para ti Un remor manchita Como quieres que te quieras si tu nunca me has querido Si el amor que yo te he dado lo has echado al olvido Ya se marchitó la flor del amor Y mi corazón también se olvidó Pero recordarás Pero recordarás Que yo te di mi amor Entonces sentirás La falta que hago yo Con cariño Con cariño para Chelo Acosta Si el amor que yo te he dado lo has echado al olvido Pero recordarás La falta que hago yo Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Esta canción es para ti, mujer Olvídame, ya no te quiero Escúchame, cuánto lo siento Yo te advertí lo que iba a pasar Juega con fuego y te vas a quemar Jodiste tanto mi vida, como si fuera normal Pero se iba a acabar No ves que estoy con otra mujer No ves que estoy muriendo de amor Por alguien que no eres tú Mi corazón ya te olvidó No ves que estoy con otra mujer No ves que ya no vas a poder Ahogarme con tu falso amor Como hiciste más de una vez No vas a poder No vas a volver Anda, ingratona Si supieras lo que sufrí Pues ahora te toca a ti González Olvídame, ya no te quiero Escúchame, cuánto lo siento Yo te advertí lo que iba a pasar Juega con fuego y te vas a quemar Jodiste tanto mi vida, como si fuera normal Pero se iba a acabar No ves que estoy con otra mujer No ves que estoy muriendo de amor Por alguien que no eres tú Mi corazón ya te olvidó No ves que estoy con otra mujer No ves que ya no vas a poder Ahogarme con tu falso amor Como hiciste más de una vez No vas a poder No vas a volver Bueno mi amor Que te vaya bien Juega tranquilo Olvídame No ves que estoy con otra mujer Yo no sé Por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa Fue mía que no supe Imponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue mía que no supe Imponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desdúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desdúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Lloras Lloras Y no sé por qué lloras Lloras Y no sé por qué lloras Deseas quererme Deseas quererme fingiendo Pero amor Mal me has tratado Ruegas Y estás tú Que me ruegas Para volver a mi lado Olvida Que me has odiado Que llores Yo he de pagarte todo No me tendrás a tu lado Y no daré que te he amado Buscaré un querer Que no me vas a subir Buscaré felicidad Pero con otro querer Buscaré un querer Que no me vas a subir Buscaré felicidad Pero con otro querer Buscaré un querer Que no me vas a subir Buscaré felicidad Pero con otro querer Buscaré un querer Que no me vas a subir Buscaré felicidad Y esta partecita Se la dedicamos A Juancito Tosquillo Y sigue, 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 sigue Vamos, arriba ¿Quién se estará llevando Todo mi cariño? ¿Quién se estará sintiendo Como un remolino? Arrastrando con fuerza Todos los caminos Besos que yo arranqué Para mi destino ¿Quién se estará sintiendo Dueño de este mundo? Asistiendo a este amor Tan grande y profundo Que yo arrastré Para mi destino Porque esa negra No me quiere más ¿Quién, quién, quién Que no digas 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 que no diga que no digas 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 que Quien, 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 no digas quien, quien, quien